¡Hola! Precisa y bella gente de YouTube, bienvenida una vez más a mi canal Espero que estén muy bien, hoy les traigo un nuevo video Bueno, mi bella y hermosa gente, como se pueden haber dado cuenta por el título del video Este es un story time Es una historia que les voy a contar acerca de mis anécdotas Y de por qué le tengo fobia, pánico, terror a los perros Sí, los perros, los animales Y bueno, empezamos con este videito Bueno, la historia empieza cuando era una pequeña niña Y tenía tan solo como 4 o 5 años No me acuerdo, de verdad, no me acuerdo Y es que en sí, yo no sé por qué les tengo ese miedo o el pánico Porque de verdad que no me acuerdo cómo pasó exactamente Bueno, al punto es, esta historia me la contó mi mamá Porque yo de pánico, yo de verdad, de pánico, de verdad, se lo aplamo Entonces se lo digo de todo corazón No, de verdad que no me acuerdo, no me acuerdo muy bien de nada O sea, no me acuerdo bien Pero sí sé qué pasó Sí, como que mi memoria sabe qué pasó y todo eso El punto es que yo estaba en la calle caminando con mi mamá Yo era una pequeña niña, ya se los dije Y entonces, un perro gigante Yo no sé de dónde salió, no sé cómo, no sé por qué, no sé cuándo No sé cuándo, sí sé cuándo es el perro Bueno, el punto es que salió el perro Yo no sé de dónde Era un perro gigante O sea, más grande que yo Porque yo siempre he sido chiquita, debajo de estatura Y bueno, el perro me saltó encima No me mordió Ni nada malo me pasó Pero el perro me saltó encima Y desde ese momento Les tengo ese pánico Y ese horror horrible Horror horrible Bueno, y a raíz de eso De verdad que les tengo un miedo Que, o sea, no se pueden imaginar Bueno, si después de eso yo quedé como que Loca O los perros, la trauma, la fobia, la todo Una vez me pasó que yo venía con mi mamá Del supermercado Tenía como unos 8 o 10 años Yo no me acuerdo cuántos tenía No, sí, la que no se acuerda de nada La que se le olvida todo Bueno, tenía como esa edad Era pequeñita todavía Y yo venía Veníamos con... Porque el supermercado queda muy cerca de mi casa Entonces nos podemos venir Ir y venir caminando Entonces yo venía con unas bolsas Y en mi bolsa tenía vidrio Y cosas Y un poco de cosas Yo no sé qué tenía Y veníamos con unas bolsas Y todo eso Y entonces yo Veníamos subiendo unas escaleras Que quedan Como que para entrar a la urbanización Por donde yo vivo Y entonces Subo las escaleras Y me quedo como que Y había un perro La robaron No sé qué pasó Y la loca pues Mamá después Les tuvo que explicar todo eso Yo llegué a mi casa Como que Y mi papá como que ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo estaba como que No papá Un perro ¿Qué? ¿Pero te atacó? ¿Qué pasó? Y yo No, nada Es que lo vi Y salí corriendo Y mi papá como que Es que no entienden Mi trauma Nadie lo entiende Bueno así Ese día yo La loca pues Tiré las bolsas Salí corriendo Porque lo vi O sea Ni siquiera se me acercó Ni nada O sea Lo vi Y salí corriendo Como una loca Y después me pasó también Venía del liceo Bueno No sé La prepa High school La secundaria Venía de allá Del colegio Y Y había un perro O sea En el camino Porque yo siempre me venía Por el mismo lugar Por el mismo camino Y entonces Había un perro Entonces yo no sabía Qué hacer Porque me quedé Literal Y eso que era un perro chitito Y entonces Me quedé así como que Y venía un chamito Un niño Detrás de mí Y le dije Ayúdame Fue muy gracioso La verdad Porque le dije Ayúdame Y el chamito Se me quedó viendo Como que Como que ¿Qué pasó? Y yo Es que yo le tengo miedo A los perros ¿Me puedes ayudar A pasar? Y el niño Como que O sea Siguió caminando Como que Ajá Y yo como que Atrás de él Y el niño Como que Caminó más rápido Y se fue Y me dejó sola Y yo así tipo Pero Puede como que Medio pasar Porque el perro Se fue para allá Y o sea Es que Ustedes no se imaginan Lo que me da a mí Cuando los veo Es horrible E incluso Me pasó recientemente Hace muy poco Que yo Iba para la piscina Con mi mejor amiga Y entonces Fuimos A la casa De su novio Porque De la casa De su novio Es que nos íbamos Y los tres Vivimos muy cerca Como que Yo aquí Y él allá Y ella por allá Entonces Nos tuvimos que ir A la casa De su novio Para esperar allá Y entonces Yo no sabía Que ahí había un perro Eso fue Eso fue Para que vean Que todavía No lo pude superar Y entonces En la casa Había un perro Y ellos O sea Ya O sea Lo he ido superando Poco a poco Y ya como que Se me acercan Y me huelen Y no me da tanto O sea Me da miedo Pero no me da tanto Y me quedo así Como que Pero Y le agarro Y agarro al perro Y me lo ponían en frente Y a mí me dio Mira A mí me dio una crisis La loquera Casi que me pongo a llorar Yo hasta tenía Los ojos aguados Yo creo que yo lloré Yo no sé Yo iba a llorar Y entonces Yo le dije No Quítalo por favor Y le grité Y de todo Fue una loquera De verdad Que Fue un ataque Que me dio Y bueno Surgió Todo eso Es porque Un perro Cuando era niña Me saltó Solo por eso Mi mamá He pensado en ir al médico No sé Porque es que Es algo Como que Un trauma Una cosa Muy loca No es normal Entiendo Es como cuando Algunas personas Ven No sé Un Un sí Ah bueno Tengo una amiga Hola Oye Que tiene Mucho miedo Muchisísimo A las culebras Pero claro Hay gente en libros Son culebras Hay mucha gente Que le está Mierda Pero ojalá Ella se vuelve loca Y toda esa cosa Bueno Así me pasa Con los perros He tratado de superarlo Poco a poco Todavía no los puedo tocar No los puedo tocar Algún día quisiera tener uno Para ver si se me quita Y todo eso Pero en un futuro Muy lejano Y bueno Sí Todas esas cosas Y muchas historias Más No crean que son Esto sí ya Pero bueno Yo espero algún día Poder superar Ese trauma Y ser una persona Normal Bueno Mi hermosa y bella gente De YouTube Esto fue todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado Mi historia Sobre Por qué le tengo miedo A los perros Mi fobio Y tu voz No olviden darle like Suscribirse Y compartirlo Muchisísimo Para que otras personas Puedan ver mi video Y conocerle Y comentar su sugerencia Abajito Nos vemos Bye Bye Y con el loco La que se le cae El loco moro